Don Bernan Mecén ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? No sin antes, sinceramente agradecerle la participación esta tarde Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes y sí vamos a tratar de bajar el idioma, ¿verdad? Tanto se está hablando del tema y queremos por lo menos tratar de bajar un poco el idioma y explicárselo al público general Perfecto, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es, digamos que podemos explicarlo, que es como una gran cooperativa que se creó en el tiempo, en la época interguerras, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda porque los países pues estaban en una situación económica tan difícil después de la Gran Depresión estaban tratando de controlar o nacionalizar sus productos bajando el tipo de cambio Entonces el Fondo Monetario Internacional nace para controlar las monedas y que la gente no tuviera, digamos, una ventaja un país cobre otro por una devaluación de la moneda Simplemente fue eso, ¿verdad? Ha evolucionado por muchos tiempos pero sigue siendo una cooperativa donde Costa Rica es miembro, ¿verdad? Y lo que hacen es que dan algunas cuotas o unos préstamos, ¿verdad? a sus países miembros para mantener una estabilidad económica y generar algún nivel de estabilidad también en la economía Son muchos los países que a lo largo de la historia le piden al Fondo Monetario Sí, es habitual, de hecho, podríamos, siguiendo la analogía de la cooperativa, ¿verdad? Es como que uno miembro vaya y pide a prestado los ahorros, ¿verdad? O en base a sus ahorros le multiplican ese ahorro y le prestan para comprarse una casa o comprarse un lote, ¿verdad? Exactamente lo mismo hace el Fondo con los países miembros De hecho, el último préstamo que aprobaron en la Asamblea Legislativa es el equivalente a la cuota que tiene Costa Rica depositada en el Fondo Monetario Internacional Entonces, casi que nos devolvieron la plata que tenemos ahí en nuestro ahorro personal, ¿verdad? ¿Salen caros esos préstamos? No, dentro de las condiciones específicas del Fondo Monetario es que las tasas de interés son bastante más bajas de lo que uno podría ir a conseguir al mercado Y entonces, para hacer una referencia, ¿qué sé yo? Podemos hablar de tasas del 3% anual en dólares mientras si el gobierno va a captar en mercado internacional muy probablemente tiene que pagar tasas cercanas al 9% o 10% Entonces, obviamente hay un beneficio en la tasa de interés con respecto a la posibilidad de financiarse mediante colocación de bonos o porque ir a pedir préstamos internacionales, ¿verdad? Pero no se ve así para la población El problema es que, generalmente, como un buen administrador el fondo, como una cooperativa, cuando usted va a pedir prestado dice, bueno, ok, le presto la plata que usted tiene ahorrada pero si quiere más de lo que usted tiene ahorrado tiene que arreglar su casa y el problema que tenemos en este momento es que somos una familia que produce 5 colones y quiere gastar 10 colones por año Entonces, si yo prestamista, si yo miembro de la Junta Directiva de la Cooperativa digo, ok, yo le voy a prestar pero necesito que usted se ajuste sus ingresos, comience a ganar más que sus 5 colones y también ajuste sus gastos se está gastando mucho, usted no puede pedirme prestado si se va a seguir despilfarrando el dinero y yo creo que ese es el problema de la visión que se tiene sobre el fondo obviamente sin involucrar en este momento el tema de la propuesta que presentó el gobierno la semana pasada pero en el ámbito propiamente de que sí es conveniente obviamente que sí porque el costo de financiamiento es muchísimo más bajo que cualquier otro tipo de financiamiento que tengamos Son 1.750 millones de dólares 1.750 millones Habían dos opciones, un acuerdo stand-by que era la opción original pero en el acuerdo stand-by el fondo pide que los cambios de estructura o los arreglos que tenemos que hacer en la familia sean muy rápidos entonces se optó por un régimen de un poquito más de plazo de tiempo para que el país pueda acomodar su economía o hacer los cambios necesarios para que en la familia tengamos mayores ingresos y menores gastos, ¿verdad? para ajustar un poco la situación del ingreso ¿Los sectores más sacrificados? Ok, en este momento tenemos una disyuntiva como le decía, digamos para números reales y exactos tenemos un hueco de 11 mil millones de dólares ¿verdad? y entonces no es así como que un charquito pequeño que hay que brincarse sino que es que es un gran océano, ¿verdad? tenemos un espacio muy grande que llenar entonces, venimos de un ajuste de un plan fiscal hace dos años donde ya la gente pues sintió el golpe con la inclusión del IVA por los servicios que antes era algo que no se tributaba y obviamente una propuesta desde el lado de los impuestos causa bastante discordia, ¿verdad? porque hay un momento en donde estamos con pandemia economía detenida y poner el impuesto a la parte productiva incluso a los salarios podría y lo coinciden la mayoría de los economistas podría ser un trabonazo completo a la economía y entonces lo que pretendemos captar con impuestos muy probablemente no lo vamos a poder obtener porque las utilidades de las empresas van a ser menores la gente no va a tener trabajo y entonces la economía se va a detener y entonces no va a haber impuestos que cobrar, ¿verdad? Entonces el tema específico de la propuesta del gobierno es que el gobierno lanzó una serie de propuestas pero no es algo y eso es algo muy importante para el público no es algo que está aprobado ni que eso es lo que va a ser ¿verdad? Todas estas medidas que el gobierno propuso tienen que pasar por la asamblea legislativa antes de poder ir a negociar con el fondo y adicionalmente después tenemos que ir al fondo y el fondo y el fondo nos va a decir en esto estoy de acuerdo en esto no estoy de acuerdo y muy probablemente van a exigirnos más cambios ¿verdad? Aquí el tema principal es cómo llegamos a tener un hueco tan grande entre ingresos y gastos y a dónde podemos comenzar a disminuir los gastos ¿verdad? Y bueno ahí cada quien yo en una conversación que tuve con unos compañeros dependiendo del sector donde usted trabaje donde usted se desempeñe usted va a tener sus propuestas ¿verdad? Muy probablemente las propuestas van a venir que no me afecten a mí pero que afecten a los demás ¿verdad? Pero es un poco la situación Si, el balón se le pasó a la asamblea legislativa Exactamente creo que sin ánimo de pensar que eso era una movida del gobierno esto sí o sí tenía que pasar por la asamblea y entonces la propuesta ha causado tanto revuelo de negatividad con respecto a los impuestos que es que ok el hueco hay que llenarlo de alguna manera si no pagamos más impuestos o no pagan impuestos algunos sectores vamos a tener que hacer recortes porque porque si no no hay una posibilidad material de poder hacer el tema y la realidad es que por ejemplo el préstamo del fondo monetario es necesario porque ahorita ya está presupuestado ese nivel de gasto para mantener los beneficios sociales los bonos proteger el aporte a la caja los salarios de los empleados públicos y una parte muy importante tenemos muchos años de estar viviendo de prestado y tenemos que dar atención a la deuda porque nosotros como malos administradores en la parte gubernamental lo que hemos es pedido y pedido y pedido prestado y ya los intereses se nos están acumulando y nos están acumulando y parecemos como devolviendo el tema de la familia como la persona aquella que tiene una tarjeta de crédito y saca otra tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito que debe nos estamos multiplicando las deudas malas y entonces es una situación insostenible si no se toma una decisión con respecto a qué hacer ¿se va o se va a hacer este préstamo el fondo monetario? es completamente oportuno tomar créditos baratos ¿verdad? el tema es qué tanto se va a acordar en la asamblea que para el fondo sea suficiente ¿verdad? al final tenemos se presentó una propuesta de parte del gobierno y ya todos todos tenemos nuestro concepto la mayoría un porcentaje muy grande de la población está completamente en contra de la asamblea va a tener que venir una contrapropuesta porque para ir a negociar en el fondo los fondos los dineros son necesarios para poder llenar sino entonces vamos a tener que decir bueno ok no vamos a repartir estos bonos o se va a disminuir el salario en tal porcentaje o algunos programas sociales vamos a tener que cerrarlos temporalmente porque lo que no tenemos es liquidez en este momento se necesitan los préstamos sí o sí el tema es que el fondo monetario obviamente nos prestó sin condiciones los 500 millones que eran nuestros pero ya los 1700 son de los son de los demás socios de la cooperativa y entonces ellos van a pedir que nosotros no seamos irresponsables con el manejo del dinero a lo largo de los años hemos sido malos o sea los diferentes gobiernos han sido malos recaudadores sí sí porque bueno desde el concepto técnico creo que tenemos un sinnúmero de impuestos muy difícil de controlar y cada impuesto ha traído también un sinnúmero de gente que son exentas de esos impuestos entonces al final es una carga mal distribuida o tal vez muy alta que hace que esté pasando otro fenómeno muy grande y bueno aquí mismo en la zona lo estamos viendo en la región que es la informalidad cuando usted comienza a trabajar en un negocio y comienza a darse cuenta que entre cargas sociales impuestos patentes permisos se le va un porcentaje no sé estamos en algunos casos llegando a niveles casi del 50% 60% de toda la utilidad se le va en dineros que no va a tener la empresa entonces mucha gente está optando por ser informal y aquí tenemos informalidad hasta en restaurantes y bares y esas cosas es algo que en algún otro momento podría ser pensarse que es impensado pero en este momento sucede y ni que hablar de la gente que tiene su empleo la gente que trabaja en la calle que no tributa no paga caja y entonces tenemos una evasión muy grande de esa parte que es una evasión forzada ¿por qué? porque la tasa es tan alta tan alta que ni siquiera te da espacio porque el dinero apenas te alcanza para sobrevivir que es la realidad de las muchas familias costarricenses ¿Esta deuda sería para paliar en parte la situación fiscal del país? Sí sí porque estaríamos cambiando deuda más cara por deuda más barata ¿verdad? eso es algo que es innegable por eso es que usted puede ver desde los diferentes sectores ideológicos políticos ningún economista ha dicho no no hagamos el préstamo como el fondo monetario a pesar de que pues se han habido algunos algunos movimientos en redes sociales en contra del fondo como que es algo súper negativo el préstamo en sí y la ayuda del fondo en este momento no es el problema el problema más bien es al interno ¿cómo vamos a resolver o cuál es el tipo de estado que queremos? porque si vamos a querer mantener un presupuesto del tamaño que tenemos ahora con tanta asistencia social y con tanta duplicación en servicios con mucha empresa pública haciendo lo mismo obviamente para tener ese nivel de gasto tenemos que tener más ingresos ¿verdad? y esa socialización del impuesto es difícil porque en este momento yo creo que en este país ni siquiera las empresas grandes están como para bajar más impuestos porque si si les ponen más impuestos la decisión va a ser en una empresa privada muy probablemente va a ser voy a recortar gastos y voy a despedir gente ¿verdad? porque el dinero no va a alcanzar y vamos a agudizar el problema porque si yo despido más gente ya tenemos un nivel de desempleo en este momento uno de cada cuatro personas que tienen posibilidad de trabajar están sin trabajo un 25% es algo ya de por sí ya es un problema y entonces técnicamente los impuestos no producen no producen crecimiento en la economía pero obviamente si tenemos un problema de liquidez ya en este momento el gobierno tiene que buscar alguna manera de generar liquidez y entonces como dijimos anteriormente le pasaron la pelota a la asamblea y de la asamblea van a surgir las propuestas que vayan al fondo ¿verdad? porque el gobierno dice que va a negociar con la propuesta pero la propuesta solo ha recibido no de todo el mundo y los mismos partidos políticos que tienen más posición en la asamblea digamos más votos que el mismo partido de gobierno ya se comunicaron comunicaron oficialmente que no van a aprobar ningún impuesto adicional y entonces ahí se complica porque entonces tendríamos que irnos para el otro margen que es el de quitar reducir gastos completamente bueno pero si habrá una lucha diferentes organizaciones sectores anuncian una lucha férrea para parar esto si o sea es que tenemos aquí usted propone un impuesto por ejemplo a las cooperativas si está el sector cooperativo en conjunto peleando y sus razones va a esgrimir para decir por qué no pueden tienen que pagar o por ejemplo el sector público si le suben la renta en el salario va a esgrimir por qué no sean 800 mínimos sino que sean 2 millones y igual las empresas las pymes van a decir que los excluyan porque ellos están en una situación crítica muy difícil y no pueden que se le suban el impuesto sobre la renta incluso en el tema del impuesto sobre las transacciones ya los gremios bancarios bursátil fondos de inversión las operadoras de pensiones todos están pegando el grito al cielo porque muy probablemente un impuesto de ese tipo puede terminar completamente la industria y entonces cada quien por supuesto que va a hacer su lucha desde su gremio porque obviamente la misma palabra impuesto lo describe todo el impuesto nadie lo quiere porque además es impuesto o sea no es algo que uno lo hace voluntariamente y tenemos una cultura en Latinoamérica y en Costa Rica no es una excepción tenemos una cultura de evasión de impuestos inmensa ¿verdad? o sea queremos todos los beneficios pero no queremos pagar la factura ¿cuál es la clase más sacrificada para usted como economista? el problema es que vamos a ver yo no creo que quisiera estar en los zapatos de un ministro de Hacienda en este momento porque tenemos que han habido varios tenemos un rezago de toma de decisiones de 20 años ¿verdad? o sea y esto uno podría hacer una explicación rápida en el 2008 la última crisis mundial con la segunda con el segundo mandato Oscar Arias Oscar Arias toma la decisión o su gobierno de ampliar el tamaño del estado contratando más personas para incentivar la economía porque la economía venía hacia el suelo con la crisis que estaba pasando pero esa factura la estamos pagando ahora ¿verdad? ¿por qué? porque los empleados públicos desde su parte gremial han luchado por beneficios ¿verdad? que digamos que yo en eso estoy completamente de acuerdo cada persona tiene que ganarse lo justo el tema es que el patrono gobierno tenía que contratar gente que con sus ingresos pudiera cubrir esos beneficios y tenemos un tamaño del estado tan grande que es sostenible y lo peor de todo es que al no ser sostenible hemos aprobado presupuestos por años de años de años que lo que hacíamos era pedir prestado para cubrir lo que nos hacía falta estamos igual con la tarjeta sobregirada hasta el tope ¿verdad? con tasas altas que en eso sí hay que reconocer el estado ha estado haciendo esfuerzos para renegociar las tasas para bajar las tasas de interés los costos de financiamiento ahora son mucho menores de los que eran hace 20 años atrás pero en este momento con los ingresos de impuestos cada vez más bajos por la situación del COVID y porque la economía está detenida vamos a tener que recurrir a sus préstamos internacionales para llenar el hueco para hoy ¿verdad? el asunto es que el Fondo Monetario Internacional nos va a pedir ok pero ¿cómo vamos a arreglar a futuro esto? porque no vamos a poder seguir con este tema o no le va a poder seguir ampliando el crédito de la tarjeta ¿verdad? que es al final el tema más importante para el público en general es digamos que todos somos dueños nosotros nos jactamos los costarriceses y eso todos nos sentimos muy orgullosos porque todos somos dueños de las instituciones públicas ¿verdad? pero también tenemos que darnos cuenta que también somos dueños de la deuda es tan grave tan grave que para que se hagan una idea numérica por cabeza por cada costarricense nosotros debemos 8 mil dólares por persona esa es la deuda que estamos cargando y estamos subvencionando entonces digamos que a alguna gente se podría asustar pero eso es lo que el Estado en conjunto tiene prestado y usted nada más multiplique en su casa ¿cuántas cabezas hay en su casa? multiplícalas por 8 mil dólares y sepa que esa es la subvención de la deuda que estamos teniendo por costarricense Bueno Don Bernan sinceramente agradecerle su participación su presencia esta tarde aquí en TV Sur Noticias ahí estaremos con algunas cápsulas este a partir de este momento ahí lo estaremos pues lo estaremos viendo ¿verdad? Sí, la idea la idea como como decimos es aterrizar un poco los argumentos de la toda la parte técnica de la la parte financiera el dinero es algo que uno debería aprender a manejar desde la escuela ¿verdad? y lo que queremos es es acercar a la gente al conocimiento de la educación financiera y procurar ser mejores administradores que el Estado Desde la escuela es algo muy importante Sí Sí Este ha tenido la oportunidad Don Bernan de de dar charlas en diferentes centros educativos y fuera de aquí del Cantón de Pérez Ceredón lógicamente para ver si rápidamente nos decís que vas a estar en la UISIL la próxima semana Sí estoy con con la UISIL y de hecho tenemos un un pequeño proyecto para hacer un curso específico de 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 inversión en bolsa la gente por muchas razones los han atraído al sistema financiero no tal vez no siempre de buena manera por las redes sociales pero hemos querido traer el conocimiento al alcance del público y este generalmente por mi trabajo yo yo atiendo personas físicas o acciones solidaristas de empresas cooperativas uno pasa constantemente este formando a la gente para que administre bien su dinero para que lo invierta bien pero principalmente en estos momentos de incertidumbre para ser bastante cuidadosos ¿verdad? y caminar realmente con bastante conocimiento Perfecto ¿Su número telefónico? ¿Si alguna persona desea contactar? Si me pueden llamar al 8825 3003 y este tengo la página de Facebook personal ahí me pueden contactar y una página que se llama ticotrader ticotrader punto org que es un blog financiero para que la gente que quiere pues conocer de estas noticias con más detalle con un poquito más de carnita ¿verdad? podamos compartir desde esa línea pero espero pues como decía seguir acompañándolos y traer un poco de ese de ese idioma más sencillo de lo que es importante administrar el dinero en este momento encantado un saludarte muy amable igualmente gracias en breve continuamos con más aquí en TV Sur Noticias Noticias Noticias